¿Qué es la ciudad amiga de la infancia? Hay tres. Para esto vamos a hablar con Olga Jorge, que es concejal del Ayuntamiento de Los Realejos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes. No sé si lo he dicho bien, pero en Tenerife solamente tenemos una, que es Los Realejos, y después en toda Canaria hay tres. Bueno, ahora mismo en Tenerife tenemos ciudad amiga de la infancia por excelencia, solamente Los Realejos. Como ciudad amiga de la infancia, es cierto que fuimos los primeros, pero ahora mismo está Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Se han sumado. Se han sumado. Pero hasta hace algunos meses no era así, ¿no? No, a nosotros nos han dado el sello en el año 2014-2018 y fuimos la primera ciudad amiga de la infancia. Ahora hemos repetido, pero con la opción a excelencia, y nada, hace muy poquito, hemos recibido el sello por excelencia. Los Realejos es ciudad amiga de la infancia por excelencia, la única ahora mismo en Canarias. Bueno, vamos a contarle a todos nuestros espectadores qué significa ser ciudad amiga de la infancia y qué conlleva todo esto, Olga. Bueno, ser ciudad amiga de la infancia lleva mucho trabajo, mucho trabajo y trabajar con todos los niños y niñas del municipio de Los Realejos. Tenemos un consejo municipal de la infancia donde nos reunimos semanalmente con ellos, con todos estos niños y niñas que componen lo que es el consejo municipal. Ellos hacen sus propuestas y nosotros, pues lo único que podemos hacer es realizar todas esas propuestas como acciones. Pues ese es el trabajo que llevamos a cabo con todos ellos y siempre lo digo en todos los medios de comunicación. Los niños y las niñas de Los Realejos son los que tienen la voz. Pues sí. Y además tenemos ese emblema en varios sitios del municipio, como por ejemplo la entrada de Los Realejos. Sí, en la entrada de Los Realejos, en la zona de Los Barros, pues ahí tenemos esta señal que nos dice que somos ciudad amiga de la infancia, luego una abajo en el mirador de San Pedro y una arriba en Ico del Alto, ese mirador tan bonito que tenemos ahí con el guance en el mirador del lance, pues tenemos otra. Me decías hace poco en otra entrevista que los niños esas decisiones que toman no son decisiones de obras faraónicas, sino de cosas de la realidad, del día a día, por ejemplo, qué incluir en un parque infantil, por ejemplo, se me ocurre. Pues sí, ahora mismo estamos a puntito de inaugurar un par de ellos más, pero 14 parques infantiles en Los Realejos, propuesta de los niños del Consejo Municipal de la Infancia. Este año también hemos inaugurado un parque para perros en el Toscal Longuera, propuesta de los niños. Hace muy poquito, el miércoles pasado, dimos pistoletazo a un programa de la radio, en Radio Realejos también, que ha sido otra propuesta por los niños y las niñas del Consejo. Y así, pues, puedo seguir con varias más, pero son propuestas fáciles y que se pueden llevar a cabo con muy poco dinero también, ¿eh? Claro. Y nada, escucharles a ellos es aprender muchísimo. Sandro, yo estoy encantadísima. Este hoy es, pues, hace dos días hemos estado reunidas con los niños del Consejo y, bueno, ha sido una merienda para despedir el año y decía, Dios mío, como, que tienen tanto, tenemos tanto que aprender de los más pequeños. Antes nos decían que teníamos que aprender mucho de nuestros abuelos o abuelas, pues ahora yo soy una de las que digo que los niños nos enseñan mucho. Y son nuestro presente y son nuestro futuro. Efectivamente. Se suele decir que son el futuro, pero para mí creo que son el presente. Aprendemos mucho, aprendemos mucho. Ellos tienen unas ideas encantadoras. Que te sientas a hablar con los niños del Consejo y tú dices, pues, es verdad, tienen mucha razón con lo que me están pidiendo. Y yo siempre digo yo, nosotros como políticos, pues, lo único que podemos hacer es cumplir con todas esas propuestas y realizar esas acciones que tan felices les hacen a ellos y, como no, a todos los vecinos y vecinas de los reales cosas. Bueno, yo lo sé porque juego con ventaja, pero cuéntale a nuestros espectadores cómo surge ser ciudad amiga de la infancia, porque ahí estuvieron los técnicos trabajando duro, ¿no?, día y noche para desarrollar este proyecto, que al final es una realidad. Sí, nosotros vamos de la mano cogidos de UNICEF y los técnicos del área de bienestar social, en la parte de animación, Vicente Marante y Mari Barroso, pues, han hecho un trabajo increíble por los diferentes colegios del municipio, con un proyecto que lleva muchísimos años, que es Niñolandia, y a raíz de eso, pues, se ha llegado a cabo de presentar este, presentarnos para que nos dieran este sello en el año 2014. Pues, sí, es verdad, se trabaja mucho, Sandro. Para llegar a, la semana pasada les decía, creo que todavía no nos hemos sentado a pensar el sello que tenemos. Somos ciudad amiga de la infancia por excelencia, que en España hay muy pocos municipios, y controlado por la UNICEF, que tiene que ser muy duro, ¿no? Muy duro, pero porque, bueno, ellos nos piden diferentes acciones que tenemos que realizar durante X tiempo. Hemos hecho lo de la vacuna, vacúnate por la felicidad el día, vacúnate por la felicidad, hace muy poco unos juegos infantiles con los menudo juegos, con los niños de las escuelas infantiles de los reales. Y la decoración del municipio, por ejemplo, la entrada del pueblo, fue dibujado por un niño. Sí, la escultura que se puso hace muy poco, que la que hemos inaugurado. No es madre, pues sí que tienen decisión en los reales o los niños. Sí, dibujada por un niño. Cuando entras al municipio de los reales, en los barros donde decíamos que estaba la señal anteriormente, pues ahí vemos una escultura preciosa. A mí me encanta, y me gusta más porque, por el encanto por los niños, ellos han sido los que lo han elegido. Me acuerdo que hacían unos trazos y no se parecía a nada, y el escultor les decía, bueno, denme una idea y demás y tal, y al final ha salido esa escultura que tenemos ahí en la entrada de nuestro municipio. Bueno, lo mejor de escuchar a los niños, ¿sabes lo que es? Que los niños siempre van a decir la verdad. Los niños nunca mienten. Y de ahí es donde nosotros podemos aprender de esas críticas, no negativas, de esas críticas constructivas, porque es que un niño siempre te va a decir la verdad. Exacto. Mira, esta tarde mismo, cuando salga de aquí, pues vamos a inaugurar una ludoteca en la montaña. Bueno, ahora vamos a abrirla, pero diferente a lo que estaba. Tenía falta de una manita de cariño y ahí se la hemos dado, y espero que los vecinos de ahí de la zona de la montaña pues queden bastante contentos porque está muy bonita. Las ludotecas que tenemos, vamos a ir ahí renovándolas un poco con unos cambios, pero sinceramente también se abrió la del Bosque de los Caramelos en Ico del Alto este año, espectacular. Tiene un colorido y todo ha sido con los niños, ellos son los que eligen el nombre. Esta de la montaña es el Jardín de los Colores, la de Ico del Alto el Bosque de los Caramelos, Ralejo Alto el Payaso Feliz, la Estrella Mágica en el Ralejo Bajo, luego van a Diverlandia a la Cruz Santa y en Palo Blanco. Palo Blanco, esto lo voy a ir ahí un poquito ya diciendo que en estos meses pues también haremos una reforma e inauguraremos también otra en la zona de Palo Blanco. Oye, yo pensando un poco, veo que los niños están teniendo mucha decisión, pero ustedes no dejen de trabajar por los Ralejos porque veo que muchas de las decisiones la están haciendo los niños. Bueno, los niños son los que no... Ustedes la desarrollan. Sí, sí. Es broma, es broma. Sí. Se está trabajando bastante con los niños y eso es lo importante. Ahora les decía que en este año, que estos meses que nos vienen, pues trabajaremos a pie de calle, a pie de calle con los niños porque el proyecto se iba mucho en los colegios. Entonces ahora vamos a salir, vamos a sembrar árboles por los Ralejos, vamos a hacer diferentes cosas que no voy a ir adelantando, pero se trabajará con los niños a pie de calle. El otro día me adelantó el alcalde de los Ralejos, Manuel Domínguez, que tú no lo sabías, yo no me lo creí, que en las locuciones de Descubre los Ralejos, en esas guaguas turísticas con turismo interior, de gente que a lo mejor viene de Adeje o viene de Granadía a visitar los Ralejos, antes la locución no era de niños y ahora va a ser directamente los niños explicando lo que es los Ralejos. Sí, llevamos ya un año, casi dos años, junto con el área de turismo, con mi compañera Carolina Toste, con un proyecto muy bonito, nos vienen a visitar niños de diferentes municipios, al principio lo recibíamos abajo en Rambla de Castro, pero ahora lo que hacemos es que lo recibimos en el salón de plenos de este ayuntamiento. Preguntan muchísimas cosas, ellos se quieren informar un poco el funcionamiento del ayuntamiento y que les expliquemos cómo es los Ralejos, por qué se llama los Ralejos, por qué está Ralejos antes eran dos municipios. Exacto, Ralejos alto, Ralejos baja, pues les explicamos todo esto. Y eran recibidos por el señor alcalde, por Carolina Toste y por quien les habla, pero ahora, a partir de enero, pues van a ser recibidos por los niños del Consejo Municipal de la Infancia. Qué bueno. Esa noticia que te enteraste tú primero que yo, pero bueno. Yo no lo creo, pero bueno, bueno. Olga, tu mensaje para toda la gente de los Ralejos en este día tan especial, en esta noche de Navidad, ¿tienes las cámaras para ti? Sí, mi mensaje para los vecinos es que los vecinos y vecinas del municipio de los Ralejos es que les deseo unas felices fiestas, mucha salud, mucha salud y mucha suerte para que este año 2019 podamos vernos de nuevo en el municipio y nada, primordial, salud, salud. Gracias, feliz Navidad. Igualmente, un abrazo.